El calendario tributario en Bogotá fue aplazado. Luego de las fallas en el sistema para descargar y pagar los impuestos predial y vehicular, las autoridades decidieron tomar nuevas medidas. Laura Rojas, buenas tardes. ¿En qué consiste? En adelante. Carolina, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Lo primero que hay que decir es que el secretario de Hacienda le pidió perdón a los contribuyentes que muy juiciosos han hecho la fila y también han buscado descargar las facturas en la página web y esto no se ha logrado, pues este no ha sido el único anuncio. También habrá ampliación para pagar estos dos impuestos que por una parte será con un descuento del 10% y otro sin que genere sanciones, que se los contamos en el siguiente informe. Los contribuyentes tendrán hasta el 24 de junio para pagar el impuesto predial con descuento y el plazo para pagar sin sanción finalizará el 29 de julio. Las personas que ya recibieron la factura en forma física, que ya llevábamos cerca de 250 mil o las personas que ya descargaron la factura, pueden pagar en el plazo establecido en esa factura. En el caso del pago del impuesto de vehículos sin sanción, el plazo irá hasta el 12 de agosto y con descuento hasta el 15 de julio. No es requisito necesario inscribirse en la oficina virtual, simplemente pueden hacerlo a través del botón de descarga, descarga ya y ahí va a tener también un botón, desde la próxima semana va a estar un botón de pague ya. Entre enero y abril de este año Bogotá ha recibido 500 mil pagos y ha recaudado más de 727 mil millones de pesos por impuesto predial. Estamos un 22% por encima de lo recaudado anteriormente. En la página web de la Secretaría de Hacienda se puede descargar la factura del impuesto predial y a partir del 27 de abril estarán disponibles para descargar las del impuesto vehicular. Carolina, así las cosas, entonces hay que recordar que a través de la página de Hacienda estará habilitado un botón para poder descargar las facturas y posteriormente también poder pagar los impuestos prediales y vehiculares a través de PSE. Desde el occidente de Bogotá, Laura Rojas, RTBC Noticias Conectados 2400.